El domingo 9 de marzo de 1986, nació en Montevideo Federico Damián González Canavesi, quien a los 12 años ya se destacaba en las artes marciales, habilidad que le valió el apodo de Kung Fu. Cruzaba secundaria en el Liceo 12, cuando un amigo le regaló un disco de Eminem, y de inmediato se puso a rapear, formando parte del grupo Catarsis, con el que cada ensayo era un ritual. Pero el deporte y la música no fueron en aquel entonces impedimentos para que tomara el camino equivocado. Empezó a robar, le agarró el gusto al mundo de película, del dinero fácil, y a los 16 años ya estaba procesado. El delito y las drogas lo llevaron a la cárcel de Canelones y al Comcar, donde aprendió a robar mejor, hasta que el 17 de agosto de 2011 perdió por última vez, y fue condenado a 16 años de prisión, y esta vez, por suerte, le tocó caer en la unidad 6 de Punta de Rieles, conocida como la cárcel Pueblo, donde los internos pueden trabajar y vivir con cierta dignidad. Trabajando como limpiador en la panadería de la cárcel, vio en la televisión un video de los raperos 235, y decidió volver a encontrarse con la música y consigo mismo, escribiendo canciones en su celda para sentirse un poco más libre. Practicando yoga en el espacio de yoga y valores Ombijam, que funciona en el penal, pudo contactarse con el productor musical Sebastián Peralta, y grabar Desahogo Cultural, el primer CD de quien ya era el rapero Kung Fu Ombijam. Lo presentó el 24 de agosto de 2008, en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, donde llegó con custodia y grilletes en manos y pies. Nominado a los premios Graffiti ese mismo año como Mejor Artista Nuevo y Álbum de Hip Hop, y tras abrir shows de La Vela Puerca y Cuatro Pesos de Propina, Kung Fu Ombijam lanzó su segundo trabajo discográfico, Iluminando la Sombra, con invitados especiales como Emiliano Branciari, entre otros, que los llevó de nuevo al Solís. Mientras tanto, siguió siendo productor y locutor de varios programas de la radio de la Unidad 6 de Punta de Rieles y miembro de la organización Nada Crece a la Sombra, dictando talleres en otros centros de reclusión. Hace pocas semanas, Federico Damián González Canabesi recuperó la libertad. El mismo que nació el día en que la humanidad vio pasar por última vez al cometa Halley, pero a diferencia de los cometas, que son conocidos por lo que dejan atrás, Kung Fu Ombijam quiere serlo por lo que tiene por delante. Estaba mirando este resumen y a veces yo soy un convencido de que uno es el que forja su destino, ¿verdad? Pero a veces parecería que hay caminos que no los domina uno. ¿Qué son 10 años en la vida de un hombre? 10 años es gran parte de la vida, ¿no? Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Por favor, un placer. 10 años en... Depende también 10 años en dónde, ¿no? Por eso te pregunto. En la privación de libertad yo creo que está. Al principio, cuando arrancás el proceso, es como que... Perdiste todo y estás ahí, bueno, te querés fugar, te querés ir de ahí, te querés ir. A medida que pasa el tiempo, los seres humanos, las personas, creo que se van adaptando a los espacios. Y bueno, lamentablemente nos acostumbramos a lo malo también. Y bueno, a ver, uno decide, uno forja su propio destino dentro del lugar donde está. Y depende de las cosas, las herramientas o las personas o las ideas que se te vengan a la cabeza ahí, es como lo transitás. ¿Estando adentro están esas herramientas? Bueno, en algunos lugares sí, en algunos lugares no. A veces están, a veces no están. A veces no te dejan tampoco. Ponele, sí. Puede ser lo mismo, depende de en qué módulo estés. Y las personas, ¿no? Y las personas también, pero muchas veces también los mismos compañeros son los que te tiran para atrás. Es decir, ¿qué vas a ir a estudiar? Bueno. Si vos sos como nosotros. Mirá que de parte de compañeros, yo creo que, por ejemplo, yo no hago nada. Como quien diría, hablando mal me rasco el higo. Y vos querés salir para adelante. Yo te doy para adelante vos. Yo capaz que no hago nada. Pero el tema es, no es el compañero, el tema es la puerta. ¿Quién te abre la puerta? ¿Quién te cierra la puerta? ¿Quién te valora que vos estudies? ¿Quién no te valora? ¿Hay contagio de eso? Es decir, porque vos de repente un día, como decís vos, te abrieron la puerta, fuiste a estudiar. Volviste un día, volviste otro, volviste otro. Y yo me imagino que los compañeros algún cambio ven. Y quizás contagias a otro. ¿Se da eso? Sí, se da, sí. Capaz que no es la manera que quiere uno al toque, ¿no? Porque estoy haciendo algo, tenés que hacerlo así. Porque cada uno tiene su proceso. Cada persona tiene su proceso y eso hay que respetarlo también. Pero eso no lo entendés de un momento al otro. Lo vas entendiendo a poco. Lo que sí tengo claro es que lo que uno hace no lo puede detener el otro o la otra persona. Hay que seguirlo haciendo porque es el clásico. Yo soy como es. Me encanta la frase de perseverar y triunfarás, ¿no? Capaz que el triunfar suena guau, pero es el perseverar, que las cosas salen bien de lo que vos quieras hacer. Y va de ahí, ¿no? Los obstáculos que se vayan presentando. Yo creo que el verdadero exitoso, ¿no? Uno, entre comillas, es quien atraviesa esos obstáculos, se cae y sigue caminando, sigue caminando. ¿Cuántos años tenés? 34. 34 años. ¿Qué recordás de aquellas épocas en las que parecería que uno... Esto lo estoy diciendo de modo personal, no estoy diciendo que te haya pasado a vos. Le parecía que uno está viviendo una suerte de película que uno es el protagonista y que uno es poderoso. De alguna manera, hasta que la vida te demuestra que no eras tan poderoso. ¿Cómo eran aquellos primeros tiempos tuyos antes de caer preso? Y bueno, el viaje mío era querer plata, ¿no? Era querer dinero, yo qué sé, no sé. Querer tener plata ya al instante, al toque. Y uno, a medida que pasa el tiempo y empieza a perder personas, empieza a perder... Se empiezan a alejar, ¿no? Porque, yo qué sé, te juntás con personas que no están ni ahí con delinquir, con robar y después cuando caes preso, y bueno, es obvio, no es que te dejaron tirado. Se van a alejar porque no es el mundo de ellos, no, 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 no. Y entonces uno, si realmente quiere a las otras personas, yo qué sé, no sé, empieza a decir, pa, ¿me quedo con los materiales o me quedo con las otras personas? ¿Me quedo con las personas o con los materiales? Y bueno, está, yo qué sé. Empiezas a viajar la cabeza de uno, perdés familia, te alejás de hijos, de hija, te alejás de tus amistades, de tus amigos, yo qué sé, no sé, de lugares también, ¿no? Porque yo estoy seguro que si seguía con la cabeza de seguir robando, capaz que ni siquiera estaba acá. Ni siquiera estaba acá, directamente. ¿No? Porque yo me voy a poner a hablar de que está divino robar, está esto, no, no me dejes esa idea. Mirá, ayer fui a un hogar de Iniza y me puse a hablar con los pibes. Y vos sabés que con otro compañero ya habíamos transitado esos lugares, ¿no? Ya veníamos con un poquito de cancha en eso, con Adrián, que le mando un saludo gigante, está allá en la unidad número 6. Se está comiendo literalmente los libros, siempre digo lo mismo. Está bien, está bien. Bueno, con un poquito de cancha, de transitar y hacer talleres allá en Iniza. Ayer fui, me invitó la OEI, por eso traigo la remera que me regalaron, porque la verdad fue un momento re lindo, re compartido ahí con los pibes y funcionarios. Y claro, uno empieza a hablar ahí, a intercambiar palabras y claro, los gurises quieren personas que... Que les salen su idioma también. Que estén en la para, ¿entendés? No que venga uno con título, como pasa en todas las direcciones, ¿no? Que van con título y se piensa que la tienen reclara. Papá, vos te vas en tus hechos horas, vos no te quedás horas extras acá. Horas extras no, horas gratis acá. Y soy yo el que... Y el tema de las cárceles, que somos personas, nosotros no somos una mesa que apoyás un vaso y dices mi trabajo y ya está. No, ese vaso se mueve, piensa. Ese vaso necesita que se modifiquen cosas adentro, ¿entendés? Porque, yo qué sé, no sé, si vos como funcionario con un título querés venir a aplicarme algo, estás equivocado, porque, yo qué sé, a mí entrame con... Bueno, yo iba a eso, ¿no? Qué importante es, yo decía que vos como artista tenés la oportunidad de hablar con mucha gente al mismo tiempo. No quiere decir que el título no valga, ¿no? Estamos de acuerdo, pero yo creo que el que está escuchando esto con inteligencia está entendiendo perfectamente lo que está diciendo. El título vale, ¿cómo que no? Pero las vivencias también valen. Ojalá, ojalá pudieran ir las dos cosas en paralelo. El título con las vivencias, que de repente es algo que puede pasar con personas como vos. ¿No? Vos estuviste de ese lado, sabés de qué se trata, fuiste castigado por eso y aprovechaste ese tiempo para hacer algo con vos mismo. Ni siquiera con tu vida, es con vos mismo, no es ni siquiera por los demás. Sí, igual cuando uno habla de sacar el título para el costado, también habla de que esa persona también transite un poco dentro del sistema, ¿no? Que transite no solo los papeles, sino que camine por los lugares, que entienda a las personas. Y si no dan los recursos y si no dan, bueno, que pida, que pida, que demande, que demande, que es el Estado que tiene que ponerse las pilas. Es el Estado. Si no, no se vengan a sacar carteles, que va, que esto, que lo otro, que hicieron esto, que lo otro, que la mayoría de las cosas las hacen los privados de libertad. ¿Entendés? Entonces, está bueno también que se valoren las cosas que hacen las personas. Yo si no hubiese sido por el juez, yo no seguía saliendo. El DNR vino con una postura de sacar la 120, el artículo 120 y todas esas salidas al Teatro Solís. Y eso no lo hubiese hecho. Entonces, ¿por qué cuando las personas se están transitando, y así como a uno, a otras personas también? ¿Por qué cuando las personas están transitando por unos procesos prolijos, por qué no las apoyan? ¿Por qué no se encargan de las personas que, entre comillas, desprolijos, con todo respeto a los demás compañeros y compañeras? Sí, porque el tema, sabés que también, y eso lo sabés vos muy bien, porque me imagino que manejarás redes sociales, hay una situación, hay una grieta en ese sentido, sí. Existe una grieta entre los de adentro y los de afuera. Hay mucha gente que está afuera que no sabe cómo son las cosas adentro, o cree que todo lo malo que pasa lo tienen merecido. Y no entienden que justamente lo que hay que hacer es tratar de decir, no, vamos a darte una mano, para que salgas, porque si no, lo que estoy haciendo es esconderte en un agujero y olvidarme de vos. Uno no, tampoco trae el drama por delante, ¿no? Porque uno tiene claro por qué cayó, no me equivoqué, patí un sapo y caí preso, yo tenía claro por qué caí. Es un mundo de viaje de querer plata que muchos pibes y pibas y hombres y mujeres o adultos tienen, pero está, no, 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 uno tiene que aprender en su proceso. Y tengo claro por qué caí, ¿no? Y tampoco quiero decir que todos los funcionarios dentro del sistema son así, ¿no? Son la minoría, pero lamentablemente la mayoría tapan, como pasa en todo, cuando se hace algo malo se tapa todo lo... Es verdad. Pero yo creo que va por ahí, yo qué sé, no sé, yo creo que tendría que ser un poquito más en conjunto, ¿no? Porque hay muchas personas que, a ver, que ya tienen, por ejemplo, 10 años para ser adentro del minado, ¿qué te voy a decir? 10 años para ser adentro de la cárcel y los mirás y decís vos, pero vos tendrías que tener una pena alternativa, no tendrías que estar acá. O dos años o tres años, ¿entendés? Pero ¿por qué? Porque a la persona no la modificás con un encierro, no la cambiás con un encierro. El encierro lo único que hace es potenciar la violencia. Si no hay herramienta, ¿y dónde hay herramienta? En dos o tres espacios de algunas cárceles. Ni siquiera son las cárceles, porque yo qué sé, no sé. Si se habla de asignamiento de números, estamos bárbaros con los números, con el asignamiento, pero volvemos a lo mismo, no somos vasos arriba de una mesa o botella de hoján en una góndola. Somos personas que están ahí y bueno. Esto es parte de lo que vos expresás también artísticamente, ¿no? Es un poco ser la voz, entre otras cosas, de lo que pasa adentro. Bueno, sí, sí. Uno, yo con el rap, la herramienta que me dio el hip hop, creo que llevo las letras que uno transita por su mente a tratar de expresarla. En el momento arranca como un hobby, después te lo valoran un poco más, vas a hacer un trabajo, y no un trabajo remunerado, capaz remunerado. O sí, también, ¿no? Pero uno no es capaz de que el sentimiento tiene que estar ahí en esa hoja de ese papel y en cómo lo transmitís también, ¿no? Hay muchas herramientas que te ayudan a transmitirlo, que es el teatro, la radio, que hoy decían ahí. El teatro te ayuda, yo qué sé, no sé, a estar hoy adelante, no tener tanta vergüenza o cosas así. Sí. ¿Seguís ligado a los privados de libertad actualmente? Bueno, yo hasta el 2023, yo me fui con la libertad anticipada, yo no sabía que me iba. Yo la pedí hace un año, la libertad anticipada, y el juez me la otorgó, por buena conducta, por las actividades. Y tal, yo creo, por romper la que te dije a cada rato en la tele o en la radio. Te sirvió. Creo que se dio cuenta. Entendió el mensaje. Pero está, ¿a qué quiero decir con esto? Es importante también que hay muchas personas dentro del sistema carcelario que están transitando un proceso y que no es visible. Y que son varias personas adentro del sistema, no solo laboral, educativo, sino también del día a día, rutinario, deportivo y todo. Está bueno también, ¿no?, de que se preste atención a esas cosas, porque no tenés que salir en una tele para que te den una libertad. Así al toque o, yo qué sé, no sé, o te tienen que quedar unos meses para que te den una libertad o algo. No, yo creo que tiene que haber un... Hay personas que, vos lo dije hace un ratito, se están comiendo literalmente los libros, se levantan, están laburando 12 horas, dos o tres años sin parar. Y no solo para remunerar, porque ahora creo que se viene complicada la cosa, que no, 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 no descontás y eso, ¿entendés? Entonces, yo qué sé, no sé, está bueno que sea visible, esas cositas. Te queremos escuchar, cantar. Yo creo que viene para eso. No, mentira. Vamos, Río. Dale. Muchas gracias. El escenario es tuyo. Vamos, Río. Yo, yo. Muchísimas gracias a los mañanos en casa, como siempre. Cairo, sin palabras. Yo, yo. Para toda la gente que está del otro lado, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que transitan el sistema, los funcionarios, funcionarios, la familia, hijos, hijas. Yo. Va. A ver, gente, estamos limitados, está claro, pero se puede pensar y disfrutar de algo. Orientados a la crisis siempre nos va mal. Yo creo que el inicio es como te levantaste, preparas un mate, desayunas con calma, sales como loco, no te acuerdas lo que amas. Siempre en la corrida no se disfruta nada, la tarea la hace muy de mala gana. No creo que todo el mundo sea igual, no, pero lo mejor es detectar para estar en paz. Hay que construir y buscar progresar, tu vida merece que deje mucho más. Piensa en lo que tienes, no en lo que te falta, valorar la vida con todo lo que tú amas. Siempre reclamamos, nunca nos alcanza, es lindo ser feliz, transmite tus palabras, que nada te apure. Tómate con calma, la vida sin prisa, lo bueno repara. Encuentra herramientas que vivan tu alma, disfruta de todo que eso nadie te lo saca. Hacete tu pausa pa' descubrir la vida. Se pasa el tiempo, es re lindo, se imagina. No necesitas material, si quieres lo motiva, es fundamental la energía positiva. Yo disfruto la vida, vivo sin prisa, no preciso de plata, con mi gente me basta. Y esta gente, bueno, como la gente que te hace las pistas, es un rey, Sebastián Peralta, que hace unos días cumplió unos años. Le mando un saludo gigante, que es el jefe, jefe de los discos, desahogo cultural iluminando la sombra. Gente, la vida no va por el material, la vida va por el espíritu, por el amor. Desde acá, vamos. Yo, yo. Tu cuerpo manda, si no lo cuidas es un crimen, escúchalo porque tiene mucho que decirte. A veces necesitas pausas para que motive, el humo es malo pero bueno, es solo un pique. Vivimos entre barreras con un alma guerrera, para ser fuerte empieza a entrenar. Se trata de energía positiva, lectura abundante y cómo te alimentas va. La vida es corta, no es llegar al límite, es sobrepasar de lo malo aprendiste. Siempre hay buen sentido por todo lo que tú vives, tanto malestar en la vuelta a pie si consigues. La felicidad hoy parte por vos, eres dueño de tu vida, imagina lo mejor. Nunca dejes de tratar de subir el escalón, pero hazlo con sentido y si puedes con amor. Transformar las cosas suena complicado, pero no hay peor negocio que el que no has hecho hermano. Ponle energía que yo te acompaño, quiero ver a la gente feliz y bailando. Sea mejor persona, es algo muy raro, inténtalo, que estoy contigo hermana. Siempre positiva que yo voy a tu lado, quiero ver a la gente y al mundo cuidando. Yo disfruto la vida, vivo sin prisa, no preciso de plata. Con mi gente me basta, yo disfruto la vida. Yo disfruto la vida, vivo sin prisa, no preciso de plata. Con mi gente me basta, con mi gente me basta. Yo disfruto la vida, vivo sin prisa, no preciso de plata. Con mi gente me basta. Muchísimas gracias a todas las personas que realmente sienten las palabras de uno, que las larga con corazón. Muchísimas gracias al canal, porque gracias a los espacios nosotros podemos atravesar las cabezas y las almas de las personas. Kung Fu Omi Han, iluminando la sombra. Pa, pa, desde la mañana en casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.